Se viene Rosales, tiene que cortar Pérez, Rosales para el gol se tira al centro, el centro para Real llega a Real, gol, 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 gol! Lo hizo el Chungu y César Saldana a los 42 minutos. Dice que el clásico es de color rojo y negro. En el 2, central 1. Aquí está la corrida por la derecha de Mauro Rosales. De lo mejor de New Soul Boys. La aparición de Real y solito el libro de marcas. Aparece Julio César Saldana. Saldaña, aquí está Real. Antes de que la pelota se vaya, envía el cabezazo. Y aparece Saldana para empujarla. Libre de marcas, solo para poner un 2.